3, 2, 1, ¡Fuera! Iniciamos en el febrero del 2012, somos una unidad joven, realmente teníamos muchos años de estar soñando con esto, la necesidad en Guatemala es muy grande, cada vez tenemos más chicos con autismo, aquí tenemos a uno, y la verdad es que es un tanto preocupante, no solo en Guatemala, sino que en el mundo entero nos estamos preocupando mucho por esta condición. Entonces hay que educar a las familias, educar a los chicos, darles herramientas para que puedan ser integrados en la sociedad, es básicamente lo que nosotros pretendemos hacer y estamos haciendo ya con un programa educativo y terapéutico. Y de este programa se derivan otros programas, que son programas a distancia, en el que se asesoran los papás o a los profesionales que trabajan con estos niños, capacitación para padres y también capacitación para profesionales nuevos, la idea es que se vaya creando el efecto dominó y que cada vez hayan más servicios. ¡Gracias!